Baila Baila Para bailar este son Necesita sabrosura Suave coge la cintura Y dar un paso hacia atrás Luego un paso pa' adelante Y las manos levantar Hacer girar como un trompo Al ritmo de cha 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 Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar En Cali buena aventura Este ritmo es contundente Lo baila toda la gente Pues es suave pa' bailar Este ritmo tiene todo Y hace falta pa' bailar Puede bailar pegadito O dar vueltas sin parar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Este ritmo lo han traído Los zanderos pa' gozar Que nadie quede sentado Pues vivimos pa' bailar Lo bailan los muchachitos El soldado, el general Lo bailan bien los puchitos Esto es de nunca acabar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar Baila, baila, mi ritmo baila Baila, baila sin descansar